Saludos, que tal mi gente, bienvenidos a tu canal, suscríbete, dale like, el hombre identificado como Cristian Matas, de 41 años, quien mató de 50 puñaladas a una mujer en valiente boca chica frente a su hijo de 10 años, se entregó la noche del miércoles, Cristian acusado de asesinar a Rosalinda Luciano de 27 años, fue a la parroquia Santa María Madre de Dios en Mendoza y allí acudieron agentes del DICRIN para llevárselo preso, en un video se escucha al sacerdote de la iglesia, Rudy Belén, pedir que preservaran los derechos y vida de mata, se desconocen los motivos que lo llevaron a cometer el crimen, pero según versión de los familiares, la mujer no quería continuar con la relación a pesar de que tenían menos de un año viviendo bajo el mismo techo, además debido a que tanto el menor como una sobrina de la fenecida presenciaron el hecho, los familiares solicitaron intervención psicológica para los niños. ¡Gracias!